Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Yesenia de Jesús, tengo 17 años de edad. Vamos a empezar con everything about me y what's been happening y después voy con sus questions y cosas. Ok, but the college. So far I like a lot college. Me gustan las clases y tengo por ahora toda A, menos una clase, tengo F. Yes, una F más grande que mi cara, una F de fuck. Y es en ciencias políticas. I freaking hate that class. Es sobre politics y todo eso. And I don't really give a fudge about politics. That's why I have a big ass F. En los dos exámenes que he cogido, los dos exámenes tengo Fs. En unos 56% y en otros 59%. Pero, saqué perfecto en un examen de historia. Saqué en los 23 un examen de inglés. Todavía no me han dado la nota del examen de matemática, pero en los quiz he sacado una mala en casi todo. Y yo saqué un quiz perfecto. So, what? Este, mmm, ¿qué otra clase? Español también saqué A en un examen. Y ya, esencia política la que me tiene F es un fastidio y que me tiene The Life Stinky. I hate that class. Y si al tercer examen tengo F, me doy de baja. Oh yeah, yeah. Because I'm a badass. Like that. O sea, mucha gente me decía, ay, vas a sacar Fs en la universidad. Y yo decía, psss, police. Bitch, please. No. Pero, truches, truches. Este, with the people, son bien cool. Tengo lots of friends. O sea, en cada salón. Es que no cojo una clase. Que diga, no cojo muchas clases con una persona por lo menos. O sea, en todas las clases un distinto salón. Y por eso tengo tantos amigos. Crazy people. O sea, una de mis amigas, ya una mamá y tiene dos hijos y está casada. Y yo digo, what? Y, sí. Entonces, no conozco a nadie de mercadeo ni de administración de empresas. Todos mis amigos, o son de ciencia general, o son de arquitectura, o son de producción de redes de comunicación. No tengo a nadie de administración de empresas, but, what is? Este, mmm. Pues sí, cuéntenme sus horarios y cómo les van sus clases. Ok, that's question number one. I need to write it down. Cómo les van sus clases, este, su horario de clase. Cuáles son sus clases favoritas y why? Y cuál es la clase que más detestan en why? Ya ahí tienen tres preguntas. Write it down, write it down. Ay, no se los olviden. Um, mmm. Pues hace como dos semanas atrás no tenía uñas. Porque tenía un estrés, porque tenía examen de todas las clases, pero tenía un estrés que las uñas se me partían y las que no estaban partidas las terminé de partir yo. Deja a ver. Pues ajá, mi horario. Este, what time? Ok. Mi horario es los lunes. 9 a.m. till 10.30 p.m. Ciencias Políticas, eh, con Nicole. Cojo Ciencias Políticas con Nicole y tú me, y pregúntale a ella. Yo me viro a, yo me viro a donde está ella y yo le digo. Me pongo a pelear con ella y me pongo a dibujar en la libreta y es. Because I don't give a fuck about this class I hate it. Después salgo de ahí y a las diez y media tengo historia hasta las doce. Y me encanta historia. Yo siempre he sido buena en historia. Yo le digo a mami que si diseño moda no funciona que me voy a ser una historiadora y voy a ser profesora de historia algún día. Ya me verán. Porque I'm good at it. So, si necesitan ayuda en historia. This is the girl to call. Después, y de doce a una y media tengo español. Y pues español, who cares. Esa clase donde es más todo el mundo fastidia. Es como un high school class. Martes. El mismo horario de martes es el mismo que el jueves. Así que no lo voy a repetir dos veces. A las siete y media hasta las ocho y media es math. Y esa es mi clase favorita porque entiendo. O sea, entiendo matemática. What? I know. It's good to understand math. Okay? I'm so happy. Look at me. Like, it's my favorite class. What? Yes. Y este, después de ahí salgo inglés de nueve a diez y media. Y, ah. Es tan fácil que, it's so boring. Es oral communication. Y es este, writing memos. Y cartas y que es la comunicación y stuff. It's super boring. Pero, psss. Entonces, es la clase más avanzada que hay. Que, o sea, yo y Ana Cristina somos las únicas prepas allí. Todos los que están allí son personas de tercero, cuarto, segundo año. Y nosotras como que, oh yeah. Somos las más, somos las duracas en esto. Entonces, salgo a las diez y media y vuelvo a entrar a las tres de la tarde. O sea, tengo cuatro horas y media sin hacer nada. Y a las tres de la tarde entro a la educación física. Donde nos matan ahí. Eso es una educación física hardcore. Yo salgo de allí toda dolorida. Que ni me puedo sentar. O sea, este, el jueves de la semana pasada nos mataron. O sea, ah. Hicimos tantos ejercicios que, ah. It was horrible. Porque yo no tenía ganas de hacer ejercicio. Yo tenía sueño. Y me hicieron hacer un montón de ejercicio, pero. Y lo lindo es que salgo de allí y toda madre está así. Oh, soy la dura. Estoy aquí bien dura con todos estos ejercicios. Y ¿qué hago? Me jarto de comida. O sea, todo lo que acabo de dejar de bajar lo acabo de volver a engordar. Entonces, los miércoles. Es el mismo horario que el lunes. Solamente que empiezo a las ocho de la mañana. Y a las ocho de la mañana cojo orientación. Hasta las nueve. Y a las nueve. Ciencias políticas, historia, español. Y ya. Este año el horario está bien. Es realmente pasivo. Pero ya en agosto empieza lo duro. Porque en agosto empiezo a coger diseño en moda más mercadeo. Double concentration. So, it's going to be hard. Porque mucha gente me dice que diseño en moda también está bien fuerte. Y yo creo que. Bring it. Challenge accepted. Y pues. Este es el blog number six. I don't know. Part one. Que it's all about college. Porque sabía que iba a hablar un montón. Y pues iba a partir todos estos videos encantitos. Porque no me iba a quedar aquí hablando diez minutos. Tink. Así que. Next part. Come on.